La Costa Brava, como así la definió el periodista Farrán Agulló a principios del siglo pasado, hizo honor a su nombre y recibió con un mar picado y embravecido a los participantes del segundo criterium de Lafranc para vehículos clásicos. El Sol fue el único que no quiso apuntarse a la fiesta con más de 50 participantes, aunque este detalle no deslució para nada una jornada llena de pasión y respeto por los coches históricos. La belleza de estas máquinas solo podía igualarse con el privilegiado entorno del litoral gerundense y con el puerto de Lafranc como punto de partida y centro neurálgico de la prueba. Una competición de regularidad donde lo más importante no es conseguir la victoria, sino sacar a pasear estas auténticas piezas de museo por parajes absolutamente idílicos y hacerlo además en un ambiente familiar y relajado. Las reglas para esta carrera son tan sencillas como difíciles de cumplir. Los participantes al acabar esta vuelta se han tomado referencias y lo que deben hacer es por la tarde, en la segunda vuelta, se repite el mismo recorrido y los participantes deben intentar pasar por los mismos sitios a la misma hora, o sea, calcar lo que han hecho en la primera. Los tiempos se reciben automáticamente en la base y entonces el sistema informático lo que hace es procesar estos tiempos y hacer un cálculo automático de las diferencias entre las dos pasadas. Pero los auténticos protagonistas en este Criterium Deja Frank fueron los coches, todos ellos con más de 27 años de antigüedad y con una subcategoría destinada a vehículos anteriores a 1960, entre los que más cautivaron al público varios Jaguar XK 140 y 150, un Aston Martin DB6, un Lotus Elite, un Austin Halley MK2 o una simpática Volkswagen T1 Samba. Sin duda, un gran éxito para el patrocinador de la carrera, el fabricante de relojes suizo, Frédéric Constant. Estoy en Lea Frank participando con mi coche clásico, en una carretera muy bonita, un paisaje muy bonito y también la tranquilidad y la calidad como los relojes de Frédéric Constant. En una prueba de regularidad, la coordinación entre el piloto y el copiloto es básica para conseguir un buen resultado. Cada uno aplica sus propias técnicas para acercarse al máximo al tiempo de la primera vuelta y en esto, cada maestrillo tiene su librillo. Vas cogiendo referencias de cruces, de árboles, de iglesias, puentes, todo lo que te sirva un poco de referencia, después se hace otra vuelta y tienes que intentar clavar el tiempo de la primera vuelta. La victoria absoluta en este segundo Criterium Deja Frank fue para la pareja formada por Jaume Tubella y Joana Fernández. Con un Porsche 356 BT5 Notchback del 61. Es el coche más antiguo que tenemos y la verdad es que es un coche que es muy agradecido de llevar. No es un coche que tenga mucha potencia, pero es un coche muy agradable porque es muy simpático, la conducción es muy tranquila y la verdad es que a un rally de este tipo le encaja muy bien. En segundo lugar se clasificaron Josep Luis Marcó y Mónica Pérez con un Dayan 6, demostrando que conservan el buen estado de forma después de ganar durante dos años las Rally Classic Series y Sauny Eduval. El podio lo completaron Albert Turren y Alex Valencia con un Toyota Celica. En la categoría más preciada, la de los vehículos anteriores a 1960, Tony Muncher B y Jemba Thomas vencieron con su MGA del 57, el segundo vehículo más antiguo de todos los participantes y lo hicieron teniendo muy claras sus prioridades. Lo básico es que no perderse, seguir el road bus y luego ya tomar unas referencias horarias para la segunda vuelta pasar por el mismo lugar a la misma hora que el principio y ayudar al piloto que no tenga más trabajo que conducir. En principio es esto. Hay muchas cosas a ver, por ejemplo, hay que mirar el libro, dónde tenemos que ir, pero también tenemos que tener atención sobre el tiempo. Con seis años más se presentó al puerto de Lafranc el fantástico Austin Halley del francés Gislein Gobert que se llevó el trofeo Frédéric Constant al espíritu Vintage Racing. Lo que me gusta es la posibilidad de pasear con coches clásicos de muy buena elegancia y de tener también un coche rápido, performante. Quien tampoco podía irse de la Costa Brava sin recibir una mención especial fue el Aston Martin DB6 de Joan Pau Marcaux, que fue justamente premiado con el trofeo a la elegancia. Una elegancia que le sobraba también al Jaguar XK 150 de Luis Adaban, que se llevó el trofeo femenino Frédéric Constant. Me encanta conducir, que sean antiguos o nuevos, y encima esto es una pasada de coches y el día fantástico, únicamente que el sol no está con nosotros, pero bueno, nos divertimos igual. Los participantes realizaron un total de dos vueltas a un recorrido de 116 kilómetros por los más bellos rincones de una zona conocida como la Toscana Catalana. En otros tiempos, refugio de artistas y destino de aclamadas estrellas del séptimo arte hollywoodiense, como Abba Gatner, Liz Taylor, Orson Welles o Anthony Quinn, entre muchos otros. El vínculo con el mundo del celuloide en el criterium de Jaffran lo puso el Alfa Romeo de Jaume Giraud, el mismo vehículo en el que viajaron Scarlett Johansson y Penélope Cruz en la película de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, Luces, Cámara, Acción.